Bueno, fue el informe clientelar, reunimos a todos los integrantes del sector turístico, estuvimos muy contentos, hubo una gran convocatoria, una gran respuesta de todos los amigos que trabajan en este sector. Bueno, se hizo la presentación de todos los logros del 2012 de nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera, ampliamos un poquito más la información en lo que fue los logros en el ramo turístico, y bueno, pues muy contentos de haber tenido esa respuesta de la gente del sector. ¿Ya tuvo una respuesta por parte de los sectores turísticos? Así es, vinieron turoperadores, vinieron gente de Paseo del Viejo Oeste, vinieron los representantes de las agencias de viajes, vinieron de las obras teatrales, vinieron gente de la universidad, de la carrera referente al turismo, y bueno, tuvimos aquí también al presidente de los hoteleros, al presidente de Coparmex, a los de Canirac, entonces muy contentos, todos ellos han venido recibiendo capacitaciones por parte de la secretaría, se ha avanzado en ese aspecto en lo que es la región aquí de Durango, esto nos ha dejado que en las encuestas de salida tuviéramos un grado de aceptación de 9.1, con esa calificación superior al 8.5 del año pasado, que era de viajeros satisfechos, ahora es de un viajero muy contento, todos nos hablan de, en los resultados de la encuesta, todos nos hablan de que ellos van a promocionar Durango, que ellos regresarían, que van a promoverlo entre sus amistades y familiares, entonces muy contentos por estos resultados de las encuestas. Ahora se le está apostando al sector de turismo en este año 2013, pues es 450, ¿cuánta derrama dejó en el 2012 en el sector turismo? Bueno, en lo que fue congresos y convenciones se tuvo una derrama por 204 millones, este año eso fue con 80 congresos, este año tratamos de superar los 100, queremos una derrama arriba de los 300 millones, en lo que a cinematografía se refiere, tenemos firmadas 8 películas, una ya se terminó, otra se está filmando actualmente, están filmando del 8 de abril al 15 de mayo, y en total del año esperamos una derrama de arriba de 250 millones en lo que a cinematografía se refiere. ¿Se está apostando por los lugares turísticos como Paseo del Viejo Oeste, el Paseo del Viejo Oeste para el 450? Así es, Paseo del Viejo Oeste, pues tuvo una remodelación integral de la calle Howard, una inversión de 4 millones de pesos, ahora tuvimos el día 4 de enero a la Secretaria Federal, Claudia Ruiz Maciú, inaugurando esta remodelación en la primera etapa, y no le tocó, hicimos un recorrido con ella al Museo Francisco Villa, que se inauguró el 14 de febrero, abrió sus puertas al público, tuvimos la escenificación por parte del gobierno de Estado de Chihuahua, la escenificación de la muerte de Villa, y muy contentos con las obras que se proyectaron en 2012, se entregaron ahora este 2013, y seguramente este año vienen grandes cosas para Durango.